Bueno, claro que uno no sabe nada, pero bueno, esto es una rueda y esto se va acabando, intento disfrutar todos los partidos que tengo aquí al máximo, y bueno, hoy, como te digo, me dio la oportunidad del Miste de jugar otra vez aquí, no sé lo que voy a hacer el año que viene, pero bueno, sobre todo disfrutar, minuto a minuto, y segundo al segundo que pasaba, pues intentaba recordar todos los años que he estado aquí, todos los buenos momentos, y bueno, te emociona, ¿no? Un momento especial por lo que pueda pasar, el calor del público ha sido impresionante. Sí, como te digo, te vas con esa emoción, porque bueno, te reconocen tu trabajo durante muchos años, está claro que a uno le podrán salir mejor o peor las cosas, pero siempre me ha dado la vida por la camiseta amarilla, el equipo de mi tierra, y bueno, he vivido muy buenos momentos aquí, como te digo, agradecer a todos ellos por siempre darme ánimo, ¿no? Se te veía emocionado. Sí, la verdad que sí, no, todo el mundo se pone en pie, los que vinieron, los pocos, los muchos, para mí son demasiados, porque me dieron ese calor cuando me fui, me nombraron, y está claro que siempre estaré agradecido al equipo y a la afición y al club, ¿no? Lo primero que hiciste también fue darle un abrazo al capitán, a David García. Sí, él se vino para mí, ¿no? Yo creo que, bueno, él y yo sabemos lo que hemos vivido aquí durante muchos años, sabemos la situación que tenemos los dos, y bueno, yo creo que siempre que te vienen y te saludan, cuando has cambiado y más por la situación que tenemos, pues puedes agradecer, tanto él como todos, ¿no? En lo colectivo no pudo ser, no llegó esa cuarta victoria, hubiese supuesto la cuarta victoria consecutiva en este estadio Gran Canaria. Sí, yo creo que, bueno, que el equipo tuvo ocasiones para ellos, empezamos, ellos estuvieron mejor, los primeros cinco o seis minutos, pero a partir de ahí tuvimos dos o tres ocasiones al palo, tuvimos un montón de ocasiones, y Rubén estaba ansioso también por meter, porque estábamos dando el pichichi, sobre todo todos, ¿no? Y yo creo que, bueno, estuvimos mejor que ellos, pero al final, pues, igualó un poquito la cosa y no pudo ser, ¿no? Te aclaman. Bueno, vamos para allá. Bueno, te dejo. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.